NTT Data Podcast ¿Sabías que parte del éxito de una compañía depende de que su estrategia esté basada en datos? ¿Y que esto garantiza decisiones de negocio más acertadas y optimización de recursos? Estás escuchando la Odisea Data Driven, un podcast de NTT Data, donde de la mano de Nerea Rubio, Manager de Data Strategy, analizamos los factores clave en el viaje hacia organizaciones basadas en datos y en la inteligencia artificial. Bienvenidos al capítulo de hoy, donde vamos a hablar de los Value Partners, los mejores compañeros de viaje hacia el valor de los datos y la inteligencia artificial. Y lo haremos de la mano de Jesús Pintado, Ángel Galván y Enric Biosca, tres grandes profesionales con los que analizaremos el camino hacia la maximización del valor. Todo ello bajo la visión de nuestras alianzas estratégicas. Para arrancar, una pregunta para Jesús. ¿Qué es lo que hace que los Value Partners sean los mejores compañeros de viaje? Bueno, nuestra aproximación al mercado no tiene ningún sentido si no vamos de la mano de nuestros partners. Nosotros somos una compañía de servicios, nosotros tenemos una aproximación muy cercana al cliente y nuestros partners tienen una propuesta tecnológica muy complementaria a la nuestra que juntos nos hacen mucho más efectivos. Es decir, al final ellos tienen propuestas de valor más generalistas, una aproximación al mercado diferente y de nuestra mano somos capaces de concretar su propuesta de valor en soluciones de valor para nuestros clientes. Si hablamos de los hyperscalers, Enric, ¿cómo lo ves tú desde la parte de Microsoft, por ejemplo? Bueno, pues todo el mundo conoce Microsoft, cómo Microsoft ayuda a los clientes desde hace muchísimos años. Actualmente sí que es verdad que en el caso de Microsoft los drivers que estamos viendo son muy claros. Está liderando la innovación en Gen.ai, está evolucionando su offering con una parte end-to-end con Fabric y además tiene un enfoque potente y maduro de muchos años y mucha trayectoria que además lo está sectorizando muy bien. Y aquí, como bien indicaba Jesús, somos muy complementarios. Ellos nos ofrecen unas capacidades que nosotros podemos desplegar en forma de servicios en los clientes que la suma de los dos es lo que hace que realmente ahí es donde se produce la magia y el cliente queda contento y satisfecho. Además, no sé, Ángel, ¿tú qué nos puedes decir de los otros hyperscalers? Bueno, pues como has comentado, tenemos que trabajar con ellos de la mano porque son ahora mismo el mayor vector de innovación en tecnología del dato. En el caso de Amazon fue quien concibió la nube como la usamos ahora en su momento y es un líder incontestable en las infraestructuras en la nube. Como tal, podemos decir que gran parte de las organizaciones a nivel mundial tienen sus datos en Amazon y eso es un potencial brutal para sacarle ese valor y dar el siguiente paso hacia la inteligencia artificial. En el caso de Google, Google como tal ha encabezado la investigación en inteligencia artificial. Ya se declaró a sí mismo una empresa orientada a la inteligencia artificial en 2017. generó el algoritmo MapReduce que dio pie a la revolución del Big Data y luego todo el famoso paper Attention is all you need que generó las arquitecturas Transformers que ahora mismo están tan generalizadas y a generativa en los modelos grandes del lenguaje. Como puedes ver, tanto Microsoft como Amazon como Google son compañeros de viaje idóneos que habrá que ver en cada caso y con cada cliente cuál es el enfoque más adecuado para acompañarnos en el camino. Llevamos varias sesiones de estos podcasts hablando de la revolución que ha supuesto la inteligencia artificial generativa. ¿Cómo afecta esto a los value partners? Bueno, la realidad es que hoy prácticamente es extraño o raro el partner que no está incluyendo o ha incluido y a generativa en su propuesta de valor. No solamente en el ecosistema de datos o inteligencia artificial, sino en otras áreas. En cualquier área, en ciberseguridad o en gestión de clientes, todos los partners están incluyendo la idea generativa. Desde el punto de vista del ecosistema de partners de data, inteligencia artificial, esto genera un movimiento extra. Es decir, si el mercado de partners es muy dinámico y que más allá de los tres hyperscalers existen un montón de partners de nicho que nos permiten ofrecer soluciones muy específicas para casos de uso muy específicos dentro del ciclo de vida del dato, de las necesidades del cliente, cuando incluimos la inteligencia artificial o la IA generativa, esto hace que la propuesta de valor de estos partners que ya existían en el mercado está evolucionando, pero también aparecen otros nuevos players en el mercado. Es decir, ahora mismo a los partners de gestión de plataforma de datos o de ingeniería o de ciclo de vida o de gobierno, están apareciendo partners especializados o específicos en modelos de IA generativa, modelos verticalizados o modelos más transversales que tenemos que estar observando. Realmente, para nosotros, ¿qué implica esto? Pues implica que si siempre por sistema tenemos que tener un ojo en el mercado y estar muy atentos a la evolución de las tecnologías, el ritmo se está acelerando enormemente con la aparición de la IA generativa. Sí, eso sí que quería puntualizarlo. Yo creo que para los clientes, para cualquier organización, es importante que exista esa pareja de baile entre el proveedor y nosotros como integrador porque el ritmo al que están sucediendo las innovaciones en esas plataformas es tan grande que cualquier organización necesitaría ayuda para poder absorberlas y ponerlas en valor en sus modelos de negocio y en sus procesos. Nadie se puede enfrentar solo al ritmo de innovación que están teniendo los tres hyperscalers o los de nicho que comenta Jesús. Y aquí me gustaría también añadir un punto que yo creo que también es interesante, es que los hyperscalers también con la IA generativa se hablan entre ellos más que nunca. Es decir, casi con todos los hyperscalers puedes usar cosas de los otros hyperscalers y los marketplaces están abriéndose cada vez más y al final el modelo de colaboración entre los hyperscalers, la GNI también lo está madurando y lo está acelerando y se pueden usar algoritmos que han sido patrocinados o que han sido desarrollados por Google se pueden usar en Microsoft y viceversa y en AWS exactamente lo mismo. Yo creo que eso, y un último punto añadiría, también el ámbito de las infraestructuras, los costes, las GPUs, etcétera, etcétera. Toda esa parte también los hyperscalers ahí tiene mucho que decir sobre la IA generativa, tiene también una parte muy importante de gestión de infraestructura, etcétera, etcétera, que ahí pues también la IA generativa está ayudando a que el concepto FinOps, por ejemplo, también madure, ¿no? Y un montón de cosas en ese. Me has hecho pensar en algo que hemos comentado en el primer episodio sobre cómo la inteligencia artificial ayudaría, por ejemplo, a enfrentar el cambio climático. La IA generativa, me has hecho pensar que la IA generativa es algo que nos puede ayudar a enfrentar el cambio climático, pero también es algo que demanda mucha energía y que demanda que nuestros proveedores sean muy eficientes en el consumo de energía. Es un curioso ese doble frente que tiene, ¿no? Entendemos que los hyperscalers, digamos, es una ventaja tener alianzas con ellos y con los de nicho, como bien decía Jesús antes. Si hablamos de personas, de nuevos perfiles, de nuevos, digamos, cómo vamos a conseguir que nuestros profesionales se adapten a toda esta marabunta desde el punto de vista de estas alianzas que tenemos. ¿Cuál creéis ahí que puede ser el mayor cambio? Pues te diría que desde la perspectiva de alianzas, esto implica, como comentaba antes, implica que tenemos que ser muy proactivos en la exploración del mercado. Y, de hecho, pues nosotros en NTT Data seguimos una, llamémoslo, metodología de exploración permanente. Tenemos un observatorio de partners o de tecnologías que está evolucionando permanentemente. Y, de hecho, pues ese proceso implica una serie de pasos muy predefinidos. Primero, pues evidentemente tenemos que estar observando tecnologías, generando hipótesis y validando hipótesis, haciendo análisis permanente de las tecnologías. En ese rol de integradores o de proveedores de servicios, nuestro rol aquí también es hacer la validación de cómo encajan esas tecnologías con las necesidades de nuestros clientes. Hacer ese product market fit, ¿no? Es decir, al final de toda la enorme variedad de tecnologías o de proveedores o de partners que tenemos, tenemos que seleccionar los que pensamos que encajan mejor en las necesidades de nuestros clientes. Me gusta esta reflexión, Jesús, porque, de hecho, en los previos y, por ejemplo, en el capítulo que hemos hablado de CDO Journey, una de las, digamos, principales palancas que estábamos pintando era nos centramos desde el negocio utilizando la tecnología como ayuda, que cambia un poquito también lo que veíamos en los años pasados. Creo que todo hila, como veis, en estos podcast al final estamos estructurando el enfoque de cómo deberíais enfrentaros teniendo en cuenta todo lo que hace falta. Efectivamente. Y aquí a nivel de personas y perfiles también añadiría lo importante de que lo estábamos diciendo antes, ¿no? Esto de la guía generativa nos está llevando a una vorágine tecnológica donde cada semana salen novedades y eso nos obliga a nosotros como profesionales y a nuestros equipos a estar muy al día, a tener una visión, digamos, lateral y perimetral importante. Y yo creo que también eso es un reto para nosotros. Además que también hay algunos clientes que, lo que decíamos antes, el ecosistema a veces es multi-cloud, a veces es multi-partnership y, por lo tanto, el conocimiento tiene que ser muy amplio para todos. Otra situación que se da con respecto a las personas, a los roles en este nuevo escenario de IA generativa con servicios proporcionados por los partners, es que están subiendo en las capacidades funcionales de esos servicios de tal manera que muchas veces es negocio quien directamente puede usar los servicios de IA generativa de nuestros aliados. Eso supone que el modo en que debemos ayudar a nuestros clientes es distinto. Sin duda es de la tecnología porque sin datos no podemos hacer nada. Pero nos vemos en una situación en la que hay que asesorar directamente a las áreas de negocio cómo tienen que empezar a usar, cómo pueden aprender a usar estos nuevos servicios de inteligencia artificial. Ya no es solo el user experience que traíamos estos años, ya es un punto de vista que mezcla mucho para qué me sirve a mí la tecnología como responsable de negocio. Y ahí, volviendo a la primera pregunta que nos lanzabas de cuál es el valor que aportan nuestros partners en ese proceso, cuando estamos introduciendo nuevas tecnologías o nuevos paradigmas en la aproximación a clientes, más que nunca es cuando tenemos que ir de la mano de nuestros partners, porque al final en esa conjunción, en ese trabajo paralelo, bueno, no paralelo, diría un trabajo conjunto, es decir, básicamente estamos de la mano, vamos a los clientes y ofrecemos unas visiones muy complementarias, es decir, al final nuestra visión del cliente y de sus necesidades, su conocimiento mucho más profundo de su tecnología, porque en el fondo son ellos quienes las han fabricado, es lo que nos permite ofrecer las soluciones de mayor valor añadido a nuestros clientes. Muchísimas gracias a los tres por participar en esta sesión. Ya sabéis que si queréis obtener más información de nuestros modelos de alianzas y partnership y cómo ayudar, digamos, a nuestros clientes a que esto tenga impacto en sus compañías, nos podéis localizar por las redes sociales. Para cerrar, simplemente una pregunta, ¿creéis que se va a posicionar de algún modo algún hiper escaler porque esté haciendo algo muy disruptivo con respecto al resto? ¿O creéis que la potencia está en que esta competencia siga viva? A mí lo que más me está gustando de este escenario es que se está dando un escenario de competitividad tan grande que les está empujando a todos a innovar a un ritmo brutal. Eso tiene dos filos. Por un lado, no hemos nunca asistido a un nivel de innovación tan rápido en ninguna tecnología. Por otro lado, hay que estar al día con estas cosas, nuestros clientes y nosotros, como decía Enric, de estar constantemente preparados para ello. Entonces, es difícil decantarse porque uno gane la carrera, pero esta carrera entre todos para ser los ganadores del nuevo escenario de la inteligencia artificial creo que todos obtendremos los frutos a corto o a medio plazo. Y aquí para complementar también lo que dice Ángel, que me parece muy acertado, también comentar que, lo he dicho antes, que al final están empezando a colaborar un poco más. Es decir, al final están abriendo las puertas a colaborar. Yo veo más un futuro donde se puedan complementar y puedan, digamos, los clientes también trabajar con diferentes partners, más que haya uno que, me dice Ángel, que gane la batalla. Sí, y bueno, y completando la visión, los hiperscalares con esos partners de nicho creo que ofrecen la foto, la solución más completa para las necesidades de los clientes. Pues ya sabéis, esto va de trabajar en equipo. Nos vemos en los siguientes episodios que, como bien decía, como esto va de equipo, vamos a hablar de un integrante de la misma familia de valor, los Value Assets, que sería la parte, digamos, de los activos que nos ayudan a acelerar esa ejecución y a garantizar calidad. Nos vemos en el siguiente. Muchas gracias. Gracias a ti, Nerea. Gracias. A ti. A ti. A ti. A ti.